El trato por parte de Somontano Alquila ha sido para mí buenísimo, súper amables, se ocuparon de todos los trámites, de la elaboración del contrato, de ponernos de acuerdo a los inquilinos y a mí en este caso. Lo bueno que aporta, tanto para mí personalmente como para el pueblo, es un poco de vida al municipio, ya que estos pueblos al ser tan pequeños, pues contra más gente venga muchísimo mejor. Y el hecho de que la comarca se encargara de buscar y asesorarte con los inquilinos fue clave para adherirnos al proyecto. Si no hubiéramos encontrado el proyecto de Somontano Alquila, seguramente sería un piso vacío o como mucho lo hubiéramos alquilado a conocidos, pero en estos pueblos tan pequeños la probabilidad es muy poca. Gracias. 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 Gracias.